¡Suscríbete al canal! Las coordenadas más o menos 15.6, 73.2, el puntito rojo que os pongo ahí en el mapa. En esta mazmorra hacemos tres logros más para el metalogro. El primer logro que podemos hacer es el de bomba humana, que se hace con el primer jefe de la mazmorra. Este logro es bastante fácil, simplemente es que todo el grupo se ponga en un mismo punto, el tanque coja al jefe y le haga el daño justo para coger el agro. O sea, de vez en cuando el jefe irá poniendo bombas en el suelo. Lo que tendremos que conseguir es hacer explotar 15 de esas bombas en 15 segundos. Para esto el jefe nos va poniendo un debuff a un miembro aleatorio del grupo, que se llama sabotaje, lo que hará que explotemos y si nuestro fuego da alguna de las bombas, hará que esa bomba explote también. Entonces al miembro que le ponga ese debuff, se tiene que alejar a la otra esquina de la sala para explotar e intentar hacer explotar la mínima cantidad de bombas posible. Aunque cuando veamos que en el suelo hay 15 bombas o más, usaremos el debuff de sabotaje para hacerlas explotar y que nos salte el logro y luego ya tranquilamente matar al boss. El segundo logro que podemos hacer en esta mazmorra es el de Conscriptinator, que se puede hacer justo antes de saltar al último jefe. Si seguimos por el camino a la derecha antes de saltar, veremos un manti de gigante que se llama Conscripto Critic, que cuando lo matamos, si estamos a melén, nos pondrá una acumulación de residuos de resina que dura dos minutos y el logro nos pide que consigamos tres acumulaciones. Desde el punto que hemos matado a ese mismo manti de gigante, veremos que hay otro y tendremos que hacer lo mismo. Lo mataremos, estaremos a melén, nos dará la segunda acumulación, renovaremos el debuff, que dura dos minutos o 90 segundos, no me acuerdo muy bien. Lo volveremos a repetir con el tercer conscripto que veamos y nos saltará el logro. El tercer y último logro que hacemos en esta mazmorra es el de Enjambre Mantide, que es muy sencillo, es en el último jefe. Hay que matar solo al jefe, no matar a ninguno de los mantides chiquitines que van saliendo por abajo. Entonces, mientras los DPS se suben para matar al jefe, con los cañones se suben al jefe y le pegan al punto débil del jefe y así se muere. El tanque y el geal se quedan abajo cogiendo el agro de todos los mantides sin matar a ninguno, lo cual se convierte en una carrera de a ver quién coge más agro y cuál de los dos y el geal o el tanque corre más y no lo matan. Y cuando el jefe muera, si no hemos matado ningún mantide chiquitín, nos saltará el logro. Y con esto ya tendremos tres logros más para la gloria del héroe Pandaria. Nada, espero que el vídeo sirva, os guste y mañana más. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!